Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren, de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para Cinemanía. Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con el maratón de terror, seguimos en el día 3. Y bueno, si no saben, estamos en un maratón de dos semanas donde subimos puras historias de terror y de películas, series o de cualquier cosa que dé miedo. Así que bueno gente, el día de hoy quería traerles estas dos películas del conjuro, espero y les guste. Así que bueno, son las dos películas que han salido del momento del conjuro y las van a ver aquí en vivo. En 1971 Roger y Caroline Perron son un matrimonio que se traslada con sus hijos e hijas a una granja en Harrisville. El primer día como propietario resulta ser muy bueno a excepción del extraño comportamiento de su perra Sadie, el cual se niega a entrar a la casa y empieza a ladrar. Por otro lado, una de las hijas rompe sin querer un tablón de la pared y descubren un sótano y una de las hijas, la menor, encuentra una caja musical extraña. A la mañana siguiente empiezan a suceder cosas extrañas. Caroline se levanta con los moretones en los brazos y piernas y Sadie aparece muerta en el patio trasero. Al cabo de los próximos días los fenómenos empiezan a manifestarse con más fuerza, como por ejemplo todos los relojes se paran a las 3.7 y empieza a escucharse ruidos extraños como risas o palmadas, procedentes del sótano, en el cual Caroline se queda encerrada sin posibilidad de salir, puesto que nadie la oye gritar y su marido se había marchado a Florida. Justo en ese momento, Andrea ve como su hermana Cindy parece tener una especie de sonambulismo hasta que se percata horrorizada de que encima del armario hay un espíritu que la agrede. Tras los sucesos sufridos, Caroline consigue contactarse con Ed y Lorraine Warren, dos parapsicólogos a los que se les pide ayuda con la fuerza que amenaza su vida y las de su familia. Tras aceptar encantados, inician una investigación para recabar pruebas de que la casa pueda estar poseída, en caso de que fuera necesario un exorcismo, previa autorización de la iglesia. Mientras investigan sobre el pasado de la propiedad, la pareja descubre que tiempo atrás la casa perteneció a Bathsheba, una mujer acusada de brujería durante el siglo XVIII y que ofreció al diablo a su hijo como sacrificio antes de ahorcarse tras maldecir a todo aquel que entrase en su propiedad. Una vez regresan a la granja para continuar con las pruebas, Cindy vuelve a caminar dormida y descubre un acceso secreto tras el armario de la habitación, de Andrea, al cual accede Lorraine, quien acaba cayendo por un hueco al sótano donde se encuentra de frente con el espíritu de una mujer que parece ser Bathsheba. Por otro lado, Nancy es atacada por una fuerza invisible que la tira y arrastra con violencia del cabello. Finalmente, los perros deciden marcharse a un motel mientras los guardias acaban con la investigación y les llevan pruebas a los miembros de la iglesia con la esperanza de que les den el visto bueno para realizar un exorcismo. Sin embargo, los parrocos les comentan que antes de hacer nada deben de recibir órdenes del Vaticano. No obstante, los problemas siguen, esta vez con los parapsicólogos, puesto que el espíritu de Bathsheba pretende atacar a la hija de los Warren, Judy, a través de Annabelle, aunque Ed y Lorraine llegan a tiempo para salvarla antes de que reciba algún daño. Mientras Caroline, tras ser poseída por Bathsheba, lleva a sus hijas Christine y April a la casa con la intención de hacer una ofrenda de sacrificio. Ed y Lorraine encuentran a Caroline en el sótano tratando de apuñalar a April. Después de atar a Caroline a una silla, Ed decide que es necesario realizar un exorcismo a Caroline, pero se da cuenta de que no hay tiempo suficiente para esperar a que llegue el sacerdote. Ed decide realizar el exorcismo por sí mismo y en el proceso es atacado por Bathsheba. Aunque Caroline escapa e intenta matar a April, Lorraine puede distraer a Caroline de matar a su hija, recordando un recuerdo especial que compartió con su familia, lo que permitió a Ed completar el exorcismo salvando a Caroline y a April y levantando la maldición de Bathsheba para siempre. Al regresar a la casa, Lorraine le dice a Ed que les había dejado un mensaje que decía que le habían obtenido la aprobación de la iglesia católica para realizar el exorcismo. Al salir inexplicablemente se abre y se escucha una música. Seis años después de los terroríficos eventos del conjuro, la película comienza en Amityville, Nueva York, donde Ed y Lorraine Warren trabajan intentando solucionar un caso. Lorraine se transporta a un plano astral en donde intenta encontrar el motivo de por qué hubo tantos asesinatos en esa morada, pero al seguir a un niño se encuentra con una extraña entidad en forma de monja dentro de un espejo que anuncia la muerte de Ed. Tras estos incidentes Lorraine le dice a Ed que no es capaz de seguir llevando adelante más casos. Posteriormente la historia se centra en Amityville, Londres, donde la escuela primaria Janet Hodgson, una niña de 11 años, es sorprendida por su directora sostiene un cigarro entre los dedos. Tras el incidente se presencia al resto de su familia, su madre Peggy, divorciada y acosada por las deudas, su hermana mayor Margaret y sus dos hermanos pequeños John y Billy. Antes de acostarse, Margaret y Janet usan un tablero de Ouija. Por las noches la chica se transporta a un plano astral a través de los sueños y es acosada por una figura de un anciano de 72 años de edad. Mientras tanto en la casa de los Warren en Connecticut, Lorraine se asombra al descubrir que Ed está pintando un cuadro de la figura de la moja que había anunciado su muerte en Amityville, percibiendo que podría ser un poderoso ser demoníaco. En casa de los Cotson, los episodios paranormales comienzan a ocurrir más frecuentemente. Una noche, Billy, el hermano más pequeño que es tartamudo, es receptor de la actividad paranormal de la resistencia al oír los gritos de un anciano dentro de su tienda de juegos. En la casa de los Warren, Lorraine tiene una visión en donde ve a su hija Judy apuntando a la figura de la monja que va a esconderse a una de las habitaciones. A continuación, la medium se dirige al cuarto intentando localizarla a la entidad y perturbándose al ver el cuadro colgando a sus espaldas. Las luces se apagan, las cortinas se cierran y una fuerte música navideña comienza a escucharse con fuerza. En ese momento, la monja surge desde el cuadro y ataca a Lorraine. Judy saca del trance a su madre, quien descubre que había destruido la Biblia que tenía en sus manos. En una ocasión, Billy es perseguido por el Hombre Torcido, un personaje de una canción que solía cantar con su hermana Janet. Finalmente, Ed y Lorraine viajan a Inglaterra. Llegan al hogar de los Cotson, Ed decide grabar el sonido de una entrevista a Janet, donde para descartar que Janet esté realizando ventriloquía, la niña debe tener agua en el interior de su boca. Janet le dice a los presentes que Bill le ha dicho que no hablará mientras todos estén mirándola. Todos se giran y Bill comienza a comunicarse a través de Janet, intentando molestar a los demonólogos, inclusive mencionando a Ed la forma en la que su padre lo llamaba. Ed le enseña a Janet su crucífico, haciendo que se queje de dolor y provocando que pronuncie varias veces las palabras ayuda, deja que vaya. Por la noche Janet levita en el techo del salón y puede ver claramente a Bill Wilkins sentando en el sillón y luego subiendo las escaleras silbando. Luego, una fuerza la empuja hacia el piso de arriba en donde pasa a encontrarse en su habitación en donde habían sido colocadas múltiples cruces donadas por los vecinos para bendecir el cuarto. Las cruces comienzan a invertirse y Bill ataca a Janet con los gritos de la niña. Los Warren y Peggy Hudson intentan abrir desesperadamente la puerta y al lograr encontrar la llave ven a la pequeña asfixiándose con una cortina. Peggy afirma haber visto a Bill Wilkins en el interior de la habitación con su hija. Graban a Janet en la cocina intentando recrear la escena de un evento volteando sillas y mesas y doblando objetos, por lo que los Warren se ven obligados a interpretar todo esto como un fraude. Ed y Lorraine se ven forzados a dejar la residencia Hudson por ser agentes de la iglesia. Ya en el tren en el que partían, Ed descubre que las incoherentes palabras de Bill Wilkins al quejarse cuando le enseñó el crucifijo y las pronunciadas cuando Janet estaba encajada en el armario se entrelazan para formar ayuda no deja que me vaya. Al oír el enunciado unido, Lorraine tiene una visión en donde puede ver a Bill Wilkins en el sillón donde había fallecido años atrás. Bill le dice que había vuelto para ver a su familia pero que como ya no estaban, dado que había fallecido trató de irse pero algo lo retiene. Lorraine ve que Bill está siendo utilizado como un peón por la monja que la acosaba. Los Warren descubren que lo acontecido no era un fraude y deciden volver corriendo a la residencia para ayudar a los Hudson. Cuando intentan acceder a la vivienda todos los accesos se encuentran bloqueados. Finalmente él logra entrar por el sótano aunque la puerta se bloquea tras su paso quedado se lo reina afuera. Lorraine siente una gran angustia percibiendo que en ese momento su esposo podría morir. Lorraine llega a la conclusión de que sabiendo el nombre de la entidad puede tener el poder sobre ella. Rescata su biblia de su equipaje y una de las letras que había escrito sobre ella cuando tuvo la visión de la monja en su casa dan el nombre de Balak. En el interior de la vivienda Ed encuentra a Janet levitando en la ventana y a punto de caer a un tronco astillado tras derribar un rayo al árbol en frente de la residencia de los Hudson. Morir atravesado por una astilla de este calibre se corresponde con las visiones que Lorraine tuvo de la muerte de Ed. Lorraine logra entrar a la casa a través del hueco que había hecho Vic. Al subir al piso de arriba se encuentra con Ed sujetando a Janet en el borde de la ventana y a su lado se ve a Balak. En ese momento Lorraine condena a Balak al infierno al pronunciar esas palabras expulsa la entidad demoniaca y logra salvar a su esposo y a Janet. Y a él les dice una frase especial a los Warren que ya tiene dos personas que hacen la diferencia. La familia Hudson se queda viviendo en ese hogar y los Warren vuelven a su hogar en Nueva York e incluyen a la colección de su museo a la caja del hombre retorcido que había atormentado al pequeño Billy. Bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado si fue así por favor dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando subimos videos y recuerda que como es un maratón mañana también volveré otro video de terror así que bueno gente espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.